Quiero referirme a un teteo que hay con el Clerén. Yo quiero decirle a este país que el Clerén no mata. Pero también quiero decirle, se lo voy a decir como David Personal, ¿verdad? Y puedo decirle que lo único es que yo quiero decirle a los guaguaguas de este país que deje de ver Clerén, porque lo guaguaguas de la frontera, el precio se le está subiendo. Pero ahora sí, como senador, sí quiero pedirle a este país que ninguna bebida que entre ilegal a este país debemos apoyar. Porque con los impuestos de esa bebida es que pagamos a nuestros médicos, pagamos la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente puse eso porque en este país, cada vez que se pone un tema, no es por ese tema, hay que averiguar realmente qué es lo que se quiere. Y dije esto porque realmente tenemos un tema del alcohol adulterado, que es algo viejo en este país y que es preocupante. Tienen que esperar que se mueran ocho personas, ocho dominicanos, diez, doce, veinte, treinta, yo no sé cuánto van, para poner el tema. Tema que es viejo. Porque yo puedo decirle que es feo y que pongan atención en el tema del alcohol adulterado, porque eso puede dañar muchas cosas. Porque yo en lo personal, hace muchos años tengo un compadre, un cuñado, que cuando tenían la oportunidad de ir a un resort, claro que no de los resort caros, porque en este país hay muchos resortes caros, un resort donde vamos a los guagua, lo primero era que él compraba su pote de rom. Y yo le decía, ¿por qué compraba rom si iba no para un resort? Él me decía, porque ese rom que nos dan allá, es falsificado. Entonces, un tema que es viejo, y que tenemos que poner acá, porque eso puede traernos consecuencias fatales en el futuro. Pero también hay otro tema más peligroso, ligado a la falsificación que el alcohol, que está matando a muchos dominicanos. Pero como aquí solamente se coge el tema, porque a alguien le interesa, hace muchos años yo oí el tema de medicamentos falsificados. Y le pregunté a un amigo que está ligado a la medicina, porque yo hace tiempo oí que había una provincia que era famosa, porque hacía los medicamentos falsificados, que eso sí, eso terminó. Y me dijo que no, que eso todavía sigue. Y eso es más peligroso que el alcohol. Eso está matando gente a diario. Pero también, quiero referirme, ya que se habló de alcohol, yo quiero referirme a compañías en este país que nos están haciendo beber lo que ellos les den la gana. Comenzaron con una famosa regular que creo que dice que tiene un 5% de alcohol. Y después siguieron con una Light que tiene un 4.1 de alcohol. Y ahora siguen con una Golden que tiene un 3.4 de alcohol. Y yo pongo este tema para decirle a este país que en este país se paga impuesto por la cantidad de alcohol que trae una bebida. Pero yo no sé si en la provincia de ustedes es igual que en Dajabón. En Dajabón las cervezas no han bajado de precio.